Nuestros corazones sin queridos seguimos juntos porque al final nos amamos. Todo el que tiene amistad, esténgame, levanta la mano. Todo el que tiene un amigo, todo el que tiene un amigo, me levanta la mano. ¿Saben qué? Es una talla elegante. Porque en este concierto tengo gente de zona. ¡Aplausos para los hombres! Yo sé que tú quieres, no digas que no. Mamá me lo contó, tu baila como uno también contó. Mamá me lo contó, que te vieron peleando con tu amiguita. Mamá me lo contó, cómo se pone esa muchachita. Mamá me lo contó, a mi mamá me lo contó. A mi mamá me lo contó, que tú estás acabando. Con la quinta y con los mangos. A mi mamá me lo contó, a mi mamá me lo contó. Que tú estás acabando, con la quinta y con los mangos. Ella se pone como se pone, ella me quiere matar. Ella se pone como se pone, ella se pone letal. Ella se pone como se pone, ella me quiere matar. Ella se pone como se pone, ella se pone letal. Mami, yo te enseñé cómo se ama, pero me dejaste solo sufriendo en mi cama. Mami, yo te enseñé cómo se ama, pero me dejaste solo sufriendo en mi cama. Ay, ay, Sosa, cómo está la cosa, mientras estás de viaje, esa niña goza. Ay, ay, Sosa, cómo está la cosa, ya yo estoy en zona y vamos a ver qué cosa. La muchachita se me hace la difícil, ¿por qué razón todo a su lado es tan difícil? Y yo quisiera hacer lo menos difícil, se me hace difícil. La muchachita, la muchachita, ¿sosa, qué cosa? Si te gusta y te sobe con el pelo, ¿verdad? Y hay dos colores, ¿verdad? Es una historia de los retos de jugo, ¿verdad? La que quiere, quiere, la que toca, toca. Si me pide, pide, te doy un boca a boca. Bueno, cógelo con calma, que si te me pegas mucho, este dispara. La que quiere, quiere, una que toca, toca. Si me pide, pide, te doy un boca a boca. Bueno, cógelo con calma, que si te me pegas mucho, este dispara. Wui, ui, 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 ui. Mira cómo se dispara la alma. Wui, ui, 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 ui. Coger un soleón y cógelo con calma. Wui, ui, 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 ui. Mira cómo se dispara la alma. Wui, ui, 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 ui. Coger un soleón y cógelo con calma. ¿Qué es lo que pasa a la mujer mujer? ¿Qué es lo que pasa a la mujer mujer? Ella tiene el pelo largo y la cara de revista. Ella es farandulera, a ella le gustan los atitas. Ella tiene el pelo largo y la cara de revista. Ella es farandulera, a ella le gustan los atitas. Mira cómo se arranca, mira cómo se arranca. Ella goza conmigo y ahora goza con mi banda. Mira cómo se arranca, cómo se arranca. Ella no te enamore ni te coge lo que ama. A mí no te me blanque, que ella vive en este mundo. Su salsa no es conmigo, su salsa es con todo el mundo. Toto, toto, toto... Quién eres tú, si tú a mí no me incomodas Quién eres tú, si soy yo el que está de moda Quién eres tú, si a ti nadie te conoce No me sofoques más, mejor a mí te roce Y después de esto, no me interesa lo que pueda pasar Ya te apagué una vez, ya me vuelvo a amar Después de esto, no me interesa lo que pueda pasar Ya te apagué una vez, ya me vuelvo a amar ¿Quién va a matar o van a eliminar? Si ya está demostrado que no soy elante Candela dice que cuando canto las mujeres se alteran Que es tremenda cola y una pila de gente afuera Que soy número uno y no me meten malasera No sabe ni cuantera Candela dice que cuando canto las mujeres se alteran Que es tremenda cola y una pila de gente afuera Que soy número uno y no me meten malasera No sabe ni cuantera A ti te va, ¿quién te lo diría? Quien te colgó el talento, mezclado con guapería A ti te va, ¿quién te lo diría? Quién te coge el talento, mezcla con guapería Quién te coge el talento, mezcla con guapería Quién te coge el talento, mezcla con guapería Quién te coge el talento, mezcla con guapería